¿Qué onda? Muy buenos mi gente, ¿cómo están? El día de hoy regresé, estoy de vuelta Gracias, gracias, gracias Hoy he decidido traerles un top 5 de las mejores canciones de Mía La verdad se me hizo muy difícil elegir solo 5 canciones Porque todos sus temas de este dúo son buenísimas Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Así, en 3, 2, 1, vamos a hacer aparecer el telón A esto yo le llamo magia Bien, ahora que ya estamos con el telón verde Ya sabes que al final del video tú me puedes comentar tu top 5 de las mejores canciones de Mía Y también qué otros top 5 quisieras que yo haga más adelante Que se me está cerrando, empecemos En quinto lugar tenemos al tema Amor Prohibido Lanzado el 22 de agosto del 2017 Este tema fue el primer tema que lanzaron Y con el que se conocieron el dúo Mía a nivel mundial La verdad que les fue bien desde un inicio Ya que este tema fue un exitazo En cuarto lugar tenemos al tema Fuego Con la colaboración de Leslie Grace Lanzado el 11 de octubre del 2018 Un tema que la verdad nos hizo movernos Nos hizo levantarnos de la silla Y empezar a bailar Y todos intentando sacar el pasito del video Incluyéndome, yo igual intenté sacarlo Pero pues como yo soy dos pies izquierdos No lo logré Pero, temas En tercer lugar tenemos al tema Cuatro meses Lanzado el 28 de agosto del 2019 Con la colaboración de Divicio En segundo lugar tenemos al tema Una y mil veces Lanzado el 14 de mayo del 2020 Es decir, estamos hablando de nada más y nada menos Que del año pasado Este tema lo hicieron junto a Mau y Ricky En primer lugar tenemos a Lava Lava Nada más y nada menos que el tema Fuiste Mía Con la colaboración de Hash Dos duos increíbles que fusionaron e hicieron Troya A nivel musical Ya que pues este tema es un temazo Está sonando en todos lados Y pues cabe destacar que este tema fue lanzado Este mismo año El 25 de febrero del 2021 Bien, hasta aquí llegó el video del día de hoy Espero este video haya sido de tu agrado Si fue así, si lo estás mirando por YouTube No te olvides de regalarme un me gusta Suscribirte al canal Y activar la campanita de notificaciones Para no perderte ninguno de mis videos En caso de que lo estés mirando por Instagram No te olvides de regalarme un corazón Seguirme y compartirlo con todas tus amigas y tus amigas Ya sabes que mis redes sociales las vas a encontrar Aquí abajo en la cajita de descripción Y como siempre, los quiero mucho Besos Mua Mua Gracias.